Cuando empecé, me tocó hablar, había interpretado mal, casi casi arranco con el tema en vez de hacer una presentación, ¿no? Pero bueno, vamos a reiterar esto. Encuentro programado. Programado, y nos queda la gran pregunta, ¿por quién? Y al decir programado estamos reconociendo, aunque desconozcamos quién es eso o eso, es algo que hay una intencionalidad, porque las cosas no se programan solas. Y esto nos abre un gran abanico, donde dejamos totalmente al margen de la casualidad. El azar no existe. Si así existía, si tuviese una cabida al azar, el universo no existiría. No es casual que haya habido una cantidad antimateria justa para que el universo no colapsara. Y si hubiese sido menor, que se expandiera en forma indefinida, estaríamos en un gran vacío. A 273 grados, 2, 0. Hubo un equilibrio perfecto. Hubo una intencionalidad. Hubo una programación. No es casual que el átomo esté en equilibrio. No es casual la cantidad de electrones y neutrones para que esto ocurra. Y no es casual tampoco que haya la energía, como que alguien le ha dado cuerda al átomo para que se mantenga activo. A todas estas conclusiones uno llega cuando surge un elemento como una campanilla que nos muestra otros aspectos de la realidad. Y en este caso surge el tema OVNI. Rompiéndolos y sacudiéndolos un poco la modorra y dirigiéndonos nuestra atención hacia algo atípico. Así como cuando creíamos que el universo funcionaba como un reloj o una maquinaria, donde todo era predecible, eso nos daba cierta tranquilidad. Y ahora estábamos en flotación. Cuando a un loco se le ocurre que ese tipo de cálculos derivados de la física newtoniana entraba en contradicción cuando se trataba de estudiar objetos que se desplazaran a velocidades cercanas a la luz, surge otra herramienta que transforma a través de la forma de pensar. Y posteriormente, cuando el hombre se anima a indagar en los ladrillos de la materia, se encuentra que ni la física tan exacta newtoniana, ni la maravilla de la física relativista, servían para poder captar esa otra realidad. Pero eso quedó casi adormecido, se volcó un poco también en el arte, hizo posible que esto funcionara, que mi celular funcionara, pero nunca indagamos, quedó también flotando. Nuestra mente trata de no esforzarse. Y acá surge, como en la película Odisea del Espacio 2001, un objeto atípico que transforma nuestra forma de ver la realidad. que en cierta forma funciona como carnada, el hombre. Eso que nos golpea nuestro entendimiento, desafía nuestra lógica, y como recién vimos, casi me exime de hacer comentarios, las huellas, las evidencias. Como vimos en el video de Jorge, esto también lo golpeó fuertemente, es como un despertador. Y aplicando la lógica forzada, porque está fuera de nuestra realidad, empieza a investigar este fenómeno. Hasta ahí se crea la posibilidad de la existencia de, pero en ese nivel, cuando todo se limita a observaciones o narraciones, que aumentan a través del advenimiento de las cámaras fotográficas, cuando antiguamente había una cámara fotográfica de 40 o 50 personas, y pasamos a tener tres cámaras por persona prácticamente, y ya es imposible tapar el sol con las dedos y con las manos, tenemos un montón de evidencias. Estas evidencias surgen, pero por lo general son como ver las vainas en el escenario del crimen, pero nunca sabíamos con qué se habían disparado, quién lo había hecho y hacia dónde. Eso eran las huellas, los testimonios, y los testimonios varían con el bagaje cultural de cada observador, con el nivel que tiene de percepción, que en todos nosotros es variable, depende con qué frecuencia estemos en ese momento, depende cuál sea nuestro umbral de percepción, y depende si eso que estamos percibiendo supera el umbral y pasa al plano consciente. No me quiero extender en esto, pero todo este tipo de cosas son las que surgen cuando nuestra flotación se ve sacudida por este tipo de cosas. Hasta ahí estaba el incentivo de lo nuevo, la curiosidad, buscar testimonios hasta en textos sagrados, en el Mahabharata de la India, en los textos del Antiguo Testamento. Hasta ahí estaba la posibilidad, estaba la creencia, el aceptar la posibilidad. Cuando ocurre esto, este hecho, que como comencé a narrar, se dio en forma escalonada. El año anterior mi hermano tuvo una experiencia fuerte, es mi hermano, yo le creí lo que me dijo, y quedó en volver acá, pero esta vez quería que lo acompañara. vinimos acá a Capilla, estábamos parando en una casa, creo que era de la familia del doctor Crescenti, y el día 21 de enero, o 22 de enero, mi hermano se estremece, estaba preparando unas clases para la facultad, y dice, no sé qué pasó, sentí un estalo frío, algo va a ocurrir, y yo le iba y había escrito con una letra muy temblorosa, entre 22 y 23. Entonces, con un poco de humor, le digo, ¿qué es esto para jugar algún número al quiniela? Dice, no, no sé qué es. Bueno, quedó ahí, quedamos un poco extrañados, y nos dispusimos a ir a San Marco Sierra a pasar el día, pero como nuestros chicos eran chiquitos, hubo demoras, llegamos por el camino que ahora ya no existe más, que pasaba por lo que es ahora la mitad del lago, y había llovido esa noche, había una compuerta provisoria, el dique estaba en construcción, se había trabado, hubo una gran inundación, había todavía pobladores que vivían ahí, estaban siendo desalojados por los bomberos, auxiliados, bueno, tuvimos que pegar la vuelta, y cuando, a la altura, más o menos, como podría explicar, llegar casi llegando a lo que es el perilago, en este momento, hacia Capilla, y había una curva, muy cerrada a la izquierda, tomo el volante para hacer este movimiento, miro hacia la izquierda, y no sé por qué mi mano gira en sentido contrario. Bueno, mi mujer pensó con toda la lógica que yo tenía en ataque, porque salimos del camino, pasamos muy cerca de unas piedras, de una muntala, de pinillos, la trompa no nos dejaba verla pendiente, y yo no hacía ningún intento de frenar, simplemente me aferré al volante y me preguntaba qué está pasando. Bueno, lo que recuerdo fueron los gritos de mi esposa y el susto de mis hijas, hasta que bajamos sin mayor problema, y cuando me toca reflechar, encontramos un sendero, un sendero, no un camino, y sí, a serero para no quedarnos ahí hacia atrás y llegamos a una tranquera. En la tranquera había un cartel que decía Suncho Huayco. La gente de acá del lugar quizás conozca el lugar, no sé si la tranquera está en el mismo lugar o fue corrida ahora un poco, porque está frente al camino que va a San Marcos, y nosotros estábamos pensando de lo mismo. Cuando llegamos a donde nos hospedábamos, mi hermano dice, estoy cansado y me tengo que tirar un rato. O sea, le he tirado 20 minutos y viene con los ojos muy abiertos y me dice, mirá, no sé qué pasó, yo creo que me dormí, pero no, creo que no fue así. Sentí unas presencias y que me decían que tenemos que ir esta medianoche, que lugares donde fuimos que tenemos que ser tres y que el rumbo es no noroeste, algo de 30. 30 tienen que ser 330, son los grados de compás que corresponden al no noroeste. Bien, lo más obvio era que el tercero en asistir a este encuentro hubiese sido un pariente que estaba ahí también parando, pero el día anterior yo lo había conocido a Jorge, o hacía pocos días, charlaba un par de veces con él y no sé por qué me venía la imagen de Jorge y le dije a mi hermano, mirá, esa persona que me presentaste que tiene el autoservicio tiene que ser él. Bueno, no se discutió, fuimos a la casa, fue bastante cómico decirle a Jorge, mirá, te invitamos esta noche, no sabemos bien a qué, no estamos muy seguros dónde y Jorge dijo, bárbaro, los espero. Sí, estaba contento ya tratando de este tipo de locuras, ¿no? Bueno, fuimos al lugar no pude zafar de ir con mi coche, si el día fue espantoso de noche, bueno, ya porque no sabía a dónde me metía, pero no se veía nada, no había nadie, había un poco de viento, era verano, sabíamos que había estos seres que no se nombran, estas bichas, o sea, teníamos flor de culepe, encima con la expectativa que estábamos veíamos ovnis por todos lados, después aprendí que cuando una estrella está a 30, 35 grados, como atraviesa más cantidad de capa atmosférica, tiene distorsiones cromáticas y parece que tipila, bueno, en ese momento eran todos ovnis, hasta que mi hermano dice, mira, tenemos que calmarlo porque encima asustado pegar los tres juntitos al lado del coche para no pisar el pasto, entonces se sube al techo del coche de mi coche sentado el hombre ahí y le dice, bueno, vamos a tratar de relajarnos, dejarnos una oración, una relajación y fue mágico porque en cinco minutos yo no sé cómo estaba a diez metros del coche tranquilo aunque el pastizal paró cesó el viento, cesó el ruido del bicherío, Jorge estaba caminando para el otro lado, mi hermano seguía mirando un punto en el cielo, serían las 23, 23, este, 40 más o menos y mi hermano dice, ya están aquí, bueno, como, estábamos esperando que algo viniese, uno me dice, ya están aquí y él clava la vista hacia el noroeste, miramos ahí, de esa posición era como ver ahora hacia donde está el paredón del lado y se enciende la luz rojo-naranjada, tamaño relativo como si fuese la cuarta parte de la luna llena. Una cosa es contarlo ahora, otra cosa es ser testigo casual, otra cosa es que te digan, vení acá y cuando estás ahí decís, ¿para qué porno vine? ¿qué estoy haciendo acá? Y vemos esa luz que empieza a venir hacia nosotros y, bueno, yo había llevado cámara fotográfica, Jorge tenía, me acuerdo muy bien de eso, unos prismáticos de 20 aumentos, yo tenía uno de 12, yo no toqué ni los prismáticos ni la cámara, no quería perder un segundo, porque había algo más allá de la observación. No puedo, no sé cómo describir la sensación, creo que el término es luminoso, cuando no podemos definir qué es lo que estamos viendo. Una cosa es que atrás de una puerta escucha un ruido y le dicen, bueno, atrás hay un león, perfecto, puedo sentir miedo, o no, sí, soy amigo de los leones, pero si me dicen atrás de esa puerta hay un espíritu y no tengo experiencia en lo que es, es una sensación muy compleja, eso es lo que primero se siente. El segundo paso fue estar convencido que en ese momento había una comunicación, una comunicación que sabía que estaba pero que no podía pasar al plano consciente, muy loco esto. Y en un momento determinado se me escapa, pienso en voz alta y digo, un avión no puede ser y la respuesta inmediata fue un giro de 90 grados y una desaparición del nivel donde estaba y aparece simultáneamente unos 400 metros más abajo como si se tratasen de dos lamparitas y yo prendo una y apago otra con el mismo interruptor, tac, tac. No hubo un traslado, hubo un cambio de ubicación. En el lugar que había dejado quedó una nube plateada que duró 3, 4 segundos y luego retomó la altitud de la misma forma y se corrió hacia el sur, suroeste y veíamos que iba hacia la cumbre. Bueno, quedamos sin palabras, lo único que decía mi hermano es sensación de que no se pueden aproximar más porque no podemos elevar más nuestras vibraciones. hubo otro aviso, va a haber otro que se va a manifestar y miramos el cielo en esa época no había punteros láser, aparecía un festival rock. Fueron 3 minutos de haces que aparecían láser. Bueno, nos quedamos ahí unos minutos más, nos hablábamos creo que con gestos y con nos abrazamos los tres y en un momento, no sé si fue esa misma noche o el otro día que mi hermano le dice a Jorge me dicen que tenés que escribir un libro. A lo cual Jorge dijo no, yo escribí un libro pero ¿por qué yo? ¿por qué no? Creo que ese fue el momento donde se gestó luces sobre el oritorco que fue el primer libro de Jorge. Esa noche el otro día Jorge tenía el programa que hacía poco que había empezado Alternativa Extraterrestre y fuimos y ya está ese momento y acá hay testigos también. Tomar conciencia aprender a examinar utilizar los caminos utilizar las cortadas los atajos los caminos estando no podemos cambiar pero podemos variar nuestra velocidad de desplazamiento depende de cómo nos desplacemos vamos a tener encuentros o desencuentros con otros hermanos. Esto nos permite en esta ampliación que nos da de conciencia el hecho del ovni como la punta de un iceberg empezar a animarnos a jugar con nuestra conciencia aprender a despegarnos un poco y tratar de percibir otras capas de la realidad e integrarlas. Si estuviésemos como siempre decimos con mi amigo vamos a reducir la realidad a una vida en un plano en un plano existiría nada más por dos dimensiones largo y ancho un mundo de dos dimensiones sería un mundo de sombra un mundo donde hacemos dibujitos pero esa realidad puede tener otra dimensión la tercera donde habría volumen pero si nuestra conciencia nos permitiese solamente focalizarnos en la huella de ese cuerpo que está apoyado veríamos solamente dos dimensiones en realidad nosotros vivimos en tres pero nuestro cerebro está preparado para censar por un acuerdo programático por así decirlo esas tres dimensiones solamente cuando uno pega al salto puede descubrir las otras ponemos un ejemplo a veces en un asado con Jorge o con otros amigos ponemos ejemplos un poco criollos si un pez tuviese que describir como son los barcos podría describir lo que ve de la superficie de trabajo habría poca diferencia entre un portaaviones y un crucero había diferencias de velocidad de desplazamiento de ruido pero si ese pez saltara del agua tendría una imagen de tres dimensiones de otra dimensión más sería muy difícil que sus compañeros si no saltan también le crean lo que marre y si el salto fuese mucho más alto y cayera en cubierta del barco y si después fuese devuelto al agua ¿cómo haría ese pobre pez para contarle a los de esa especie esa diferencia? más o menos es lo que le pasó en el relato de Platón que habla de los que estaban encadenados en la caverna y solamente percibían las sombras del mundo real muchas veces en estos en este terreno de la investigación el investigador tiene ese avizoramiento no me refiero solamente al tema ovni de esas otras partes de la realidad y se le hace muy difícil primero poder como puedo decir decodificarlo a la preparación básica de su cerebro de 3D lo que percibió pasa a veces a para descomprimirlo a calificarlo de sueño o ensoñación cuesta mucho pasarlo y decodificarlo para inclusive poder narrarlo a nosotros mismos nosotros pensamos con palabras creo que sobre esto va a hablar muy bien nuestro compañero acá y a veces no encontramos la palabra para describirlo y cuando tenemos ese problema automáticamente empezamos a descartar es una limitación muy grande que nos estamos poniendo Jorge esto lo lo vio no se limitó solamente a la investigación del fenómeno el mayor aporte que me siempre decía era que todo esto le dejaba no me acuerdo de las palabras exactas pero que había hecho amigos y que era un continuo aprendizaje pienso que por eso seguimos en esto todos no creo que vengan acá por la mera curiosidad de ver una foto o de saber qué combustible usan si super o bi-power si vienen de playades o si vienen de adentro simplemente podemos sintetizar que la vida es una constante en toda la creación y que a veces nosotros cualificamos de fuerzas negativas fuerzas positivas y cualificamos de acuerdo a un sistema de referencias que cambia con el tiempo y que por ahí sí tenemos una programación hecha por nosotros mismos en cuanto a creencias esas creencias nos limitan porque si hubiésemos dejado la conciencia libre con el cúmulo de información que se puede percibir quizás sin alguien que pusiese determinado freno o guía hubiésemos entrado en un delirio así que no sé si estoy ya bien por luz esto es un congreso ovni pero pienso que el ovni de la puerta es la campanilla que nos está despertando para todo este nuevo enfoque de nuestra realidad que no nos limita que nos hace pensar que pensar no saber que podemos variar nuestro destino en esta búsqueda que se inicia en forma que antes era solamente académica pero el buscador del fenómeno se ve compelido a abarcar muchos temas y sin querer como decía Jorge tracciona y sigue traccionando y este traccionar en la búsqueda y en empezar a integrar todos los aspectos de la ciencia no como sistemas cerrados sino relacionarlos nos da la gran esperanza de poder explotar el potencial que tenemos como seres humanos dejamos de tener el estigma de una herencia podemos variar nuestro ADN podemos activar o no ciertos codones en nuestro código genético para activar o desactivar enfermedades a veces las activamos porque pensamos que es necesario tener una enfermedad para manifestarnos esto es todo muy loco pero muy real y todo esto surge acortando abregando todo ver una noche estrellada algo que se mueve y terminando leyendo a Bruce Lipton terminando pasando por Depak Chopra incursionando por las enseñanzas de Pedro Romaniuk que también se valió la fundación en forma quizás sin querer muy casual del anzuelo del OVNI y cuando todo el mundo pensaba que en la fundación solamente se hablaba de OVNI se estaba trabajando intensamente en desarrollar y apoyar medicinas complementarias se estaba se estaba trabajando intensamente en charlas para liberar al ser humano de quizás la esclavitud que representa depender de otros de un gurú depender de una serie de circunstancias y dándole los elementos para que descubra que podía elegirse libre que una cosa es estar seguro y amarrado en el puerto y otra cosa es la incertidumbre de navegar pero hay que soltar las amarras bueno creo que no sé si hay alguna pregunta no sé si se va a hacer bien no, agradecerte bueno no, gracias a vos incluso